Pedrecistas, vamos ahora con los ejercicios de jaque mate en tres movimientos de la serie número 11. Juegan las blancas. A mí estos ejercicios me parece que son relativamente sencillos, sobre todo cuando nos quedan tan poquitas piezas atacando, dama, caballo, torre, y sobre todo cuando son jugadas como obligadas. Es decir, cuando son jugadas que no dejan margen, de tanta iniciativa que no dejan margen al negro a ningún tipo de tiempo para movimientos defensivos. Verán que por supuesto que si le tocara jugar a las negras, las negras también podrían ganar la partida por la cantidad de piezas que tienen atacando y la ventaja en piezas que incluso ya tienen. Pero le toca el blanco y si uno ya tiene el hábito de pensar las jugadas de máxima iniciativa y ya tiene cierta capacidad de ir viendo esos esquemas típicos de los cuales hemos hablado alguna vez de jaque mate, el caballo que le está restringiendo mucho los espacios de ese rey, va a descubrir que la solución es sencilla. Dama por h7, rey captura, pasa la torre al ataque, jaque, no hay movimientos posibles del rey, la única opción es cubrir con la torre y aprovechando la coincidencia de las piezas, torre que captura al caballo y esta posición es jaque mate. Este era el ejercicio que ustedes tenían con el número 3779. Vamos con el próximo ejercicio. En 3780, juegan las blancas. Motivos para pensar que voy a ganar esta partida. Bueno, un peón que ha llegado a f7, un rey que no tiene ninguna casilla a la cual moverse, pero en algún punto hasta está un poco salvado gracias a que la columna de ese mismo peón blanco que ha logrado arrinconarlo es el mismo peón blanco que quizás está haciendo que no le podamos terminar de dar jaque mate a este rey, digamos. Es decir, porque hasta ese peón se transformó en un custodio en un custodio de la posición. Pero tenemos torre, tenemos dama, tenemos un caballo que se puede acercar peligrosamente y tenemos que ver todas sus opciones. Y aunque parezca lejano, escondido, tímido, acá hay un alfil que también puede entrar al ataque. Acá hay un alfil que también puede entrar al ataque. Desde hc1 hasta h6 y desde h6 entrar por la diagonal al ataque del rey. Y justamente la solución de este ejercicio va a pasar por ahí. Primer movimiento, caballo por h7, jaque. Única jugada posible es comer con torre. Dama, h6, jaque. El rey no tiene movimientos. Entonces, si la torre cubre o si la torre captura, el próximo movimiento es jaque mate. Si nos come la dama, alfil por h6, alfil por h6 y hemos armado una posición de mate realmente preciosa. Si hubiese cubierto, bueno, ya tenemos el caballo y la dama, entonces claramente podemos capturar la torre y ahí es jaque mate, ¿no? Vamos con el próximo ejercicio. El próximo ejercicio seguramente les ha costado mucho más. Es de muchísima mayor dificultad. Al blanco le quedan muy poquitas piezas en comparación a la cantidad de piezas que tienen las negras. Y los motivos por los cuales podemos llegar a ganar es que la posición de este rey es bastante extraña en ese lugar. Tenemos un alfil. Tenemos un peón. Tenemos un caballo. Tenemos una reina con posibilidades. Todas estas piezas. Y la torre. Es decir, son poquitas piezas blancas, pero justo. Y aunque estén muy lejos de ese rey, están todas como apuntándole. Y la maniobra ganadora es la siguiente. Dama, G6, jaque. Sacrificándola, regalándola, pero por un buen motivo. El caballo, al capturarla, ha dado vía libre a la torre. Y por lo tanto, a las posibilidades. Tanto de que la torre pueda venir a hackear o de que el peón pueda venir a hackear. Que igual es lo interesante de la jugada de peón. Que ahí uno descubre, el peón defendido por el caballo, que el rey no tiene escapes por los casilleros negros, gracias a este alfil. El problema es que si yo juego directamente el peón, el rey se nos va a escapar por H4. Por eso la sorpresa de esta maniobra brillante es que torre H4 sirve ahora para dar hacke y justamente para restringirle el único lugar de escape. Y entonces cuando el peón llega a G4, el rey está completamente atrapado y en hacke mate. Entonces ejercicios a mí me encantan cuando las negras se quedan así, con todo un ejército. Y uno con dos piecitas, con tres piecitas en este caso. ha logrado vencer a todo un ejército. Bueno, ese era el ejercicio 3781. Ejercicio 3782. Bueno, estos ejercicios... Le toca jugar a las blancas y van a dar hacke mate a este rey en tres movimientos. Este tipo de situaciones pasan en las partidas básicamente cuando uno no ha tomado el recaudo de intentar enrocar un poco más rápidamente. Cuando uno en una partida de ajedrez descuida por mucho tiempo la posición del rey, puede llegar a situaciones en donde el rey de repente, las piezas blancas, van logrando ubicarse bien en casillero central, las torres en las columnas, todas las piezas desplegadas. Entonces si eso ya aconteció, si nuestro rey todavía está en el centro del tablero en situaciones de columnas abiertas, empieza a ser algo muy peligroso. Empieza a ser algo realmente muy peligroso. Bueno, en esta posición le toca jugar... Le toca jugar a las blancas. Y las blancas van a dar hacke mate en tres movimientos. Aprovechando las situaciones de la torre por la columna del caballo, que tiene dos vías, tiene como varias vías de acceso. Aunque parezca mentira, la dama va a cumplir un rol también muy importante, ya que puede tener vías de acceso por G6 y F8. Y el alfil, que le está restringiendo montones de jugadas, nosotros tenemos que pensar los jaques posibles. Y hay dos. Sacrificio de torre, que es interesantísimo, porque uno ya empieza a ver que en caso de que el peón capture, tal vez la dama tenga alguna chance de venir por estos lados. Pero no es tan fácil ahora, porque resulta que, por ejemplo, si comiéramos acá, alfil por dama jaque, pero si comiéramos ahí, también podría ser que el rey ya buscara un escape. Entonces, tenemos que hacer muy bien el cálculo. ¿Será conveniente ir primero con la torre? La solución en realidad es primero ir con el caballo en G7. Caballo por G7 jaque. Ahí es obligado comer con el alfil. Y entonces, cuando la torre captura en G6 y da jaque, de nuevo, como el alfil está restringiendo todo movimiento, es obligado la captura con el peón. Y la entrada de la dama es jaque-mate. Y ahí hemos ganado nuestro partido. Esa era la solución. La repetimos. Entonces, primer movimiento. Caballo por G7 jaque. Respuesta negra, única. Alfil por G7. Torre por E6 jaque. Respuesta negra, única. Comer con peón. Dama G6 jaque-mate. Vamos con el próximo ejercicio. Juegan blancas. Mate en 3. Motivos para pensar que podemos ganar. Un peón atacando. Una torre en séptima. Un caballo. Con posibilidades de sumarse a la zona del ataque al rey. Un rey protegido por una estructura de peones. Que si este peón estuviera acá, ya ni siquiera podríamos ganar. Pero como está aflojo un poquito la estructura. Ya hay motivos para que sea un rey un poquito flojo de defensores. Una estructura media rota y con un peón que te la puede terminar de romper. Y con varias piezas. Un torre, dama, caballo. Piezas grandes. Piezas importantes atacando. ¿Cuál es la solución? No hay más que un jaque posible. Jaque. Que si uno lo captura. No sé si uno lo regala. Uno vería que acá ya se acabaron los jaques posibles. Aunque tal vez serviría para que por lo menos uno vea que hay ataque acá. Por ejemplo, si la torre llega ahí. Torre por peón. Estaríamos amenazando. Mate en dos. Fíjense. Voy a hacer una macana con negras para que me permita jugar. Torre por g7 jaque. Defendido con peón. El rey tendría una única jugada. Y caballo, g6 jaque mate. Wow. De repente uno descubre que hasta. Habiendo regalado la dama. Hay ciertos márgenes de ataque. Pero por supuesto que esa no va a ser la jugada pos. No va a ser la jugada buena. Porque por ejemplo en este momento. Por ejemplo en este momento las negras podrían hacer una jugada de defensa de este lugar. Entonces ahí ya no. Ya veríamos que no sería suficiente. O no sería útil. Pero ya hemos visto un plano. Una idea. Y quizás eso puede ser lo que permite encontrar la jugada ganadora de la partida. La jugada ganadora es dama g6. Dama g7 es una jugada brillante. Muy difícil de descubrir ya. Esta para mi gusto ya es mucho más difícil de descubrir. Amenazo mate en uno. Porque estoy amenazando comer con la dama el peón de g7. Y jaque mate. Y eso en algún punto es a lo que obliga a que las negras no tengan casi más opciones que comer la dama. Pero ahí es donde vemos la maniobra que habíamos descubierto hace un ratito. Que la torre pasa al ataque con la defensa del peón. Y el rey mueva a donde mueva. Para llegar la entrada del caballo. Ven si se hubiera movido al otro lugar es lo mismo. Entra el caballo g6. Y se arma un esquema de jaque mate precioso. Y ahí ganamos el partido. O sea que la solución en este momento del partido ¿Cuál era? Brillante jugada. Dama g6. Amenazo mate. Prácticamente obligado para no recibir el mate. Es comer la reina. Y van a recibir mate en tres movimientos. Se acabó el partido. Última posición de los jaques mates en tres movimientos. Es la que sigue. Por supuesto. Bueno. Esta posición le toca jugar a las blancas. Está claro que la clave van a ser estas piezas. Y uno podría decir. Estas van a ser las únicas piezas claves. Y sin embargo vamos a ver que no. Que también este peón. Algo tiene que ver. Con el asunto. Porque este peón. Aunque parezca mentira. Por el lugar al que apunta. Está relativamente cercano al caballo. Las negras están amenazando a darnos mate en uno. Así que evidentemente que todas mis jugadas van a tener que ser jaques. Primer movimiento blanco. Dama c7 jaque. Defendido por caballo. Y acá. Evidentemente dos movimientos. Uno muy flojo. Sería jugar en ese lugar. Y ahí yo comiendo. Doy jaque mate. Porque el rey no tiene escapes. Por el caballo. Por la misma reina. O podría dar jaque mate en este lugar. Con la defensa. Digamos. Del caballo. ¿Sí? Por lo tanto. La única jugada posible. Es que el rey venga acá. Y ahí. Es donde quizás ya empiecen a percibir. El rol que va a tener. Este peoncito. Aunque parezca mentira. Esto. Nunca va a ser un buen escape. Para el rey. Porque el rey en ese lugar. Va a recibir un jaque mate. Si yo la dama la pongo acá defendida con el peón. Y eso es lo que permite la solución del ejercicio. Dama por c8 jaque. El rey no puede retroceder por el caballo. El rey está obligado a comer el caballo. Y damos un esquema típico. Que aprovecha los peones negros. Y aprovecha toda la fuerza de la dama. Para restringirle todos los escapes posibles. Y esa posición es de jaque mate. Climados alumnos. Espero que les hayan gustado estos ejercicios. A mi me parecen muy bonitos. Muy lindos. Así que. Ojalá. Que sigan haciendo. Ese entrenamiento. De táctico. Que es tan importante para jugar. Para ir jugando cada vez mejor al ajedrez. Les mando mis saludos.